En el Comité Olímpico Ecuatoriano, ante decenas de deportistas de élite, el Gobierno Nacional, por primera vez en la historia, hizo la entrega de un importante financiamiento para el entrenamiento de los ecuatorianos que representarán al país en diversos torneos internacionales. Son fundamentales para decirle a las ecuatorianas y ecuatorianos que podemos lograr lo que nos propongamos. Para nosotros es orgullo de poder invertir, como dijo el señor presidente, en los deportistas, en los jóvenes que aspiran siempre a conseguir los éxitos deportivos a nivel internacional. Son 6.268.808 dólares con 94 centavos para el entrenamiento, desplazamiento, preparación y alimentación de 86 hombres y mujeres en diversas disciplinas. El cheque simbólico lo recibió la pesista Estelerina Nieves, una de las 13 clasificadas a las Olimpiadas de Londres 2012. Esta es la primera vez que pasa, como lo dice el Gobierno. El compromiso en nosotros será competir de la mejor manera. Esto nos da la tranquilidad de preocuparnos en dinero, en fisioterapista, en nutricionista. Ya lo tendríamos todo, es un equipo multidisciplinario y nos ayudaría mucho para concentrarnos simplemente en dar lo mejor todos los días en los entrenamientos y en las competencias. En su afán de constatar la existencia de un servicio público con calidad y calidez, el mandatario llegó sorpresivamente a las instalaciones de varias dependencias de la parroquia guayaquileña Chongón, donde la ciudadanía le mostró su respaldo. Muy bien, que así debe de ser siempre que el presidente se acuerde de los más pobres y que venga a visitarnos, porque nosotros necesitamos mucho de él. Sí fue una sorpresa que estuvo aquí el presidente, pero también agradable. En el sitio visitó la unidad de policía comunitaria, el registro civil, el centro de salud, el colegio Chongón y el Banco Nacional de Fomento. Chongón es una parroquia urbana de Guayaquil por cuyas calles transita el abandono del Cabildo.